Amigos, después de tiempo de estar buscando este libro, por fin lo encontramos. Aquí está. Isabel Allende, mi país inventado. Donde claramente dice que Chile usurpó el nombre Pisco para ponérselo a su destilado. Claramente lo dice y esto está en la página 22 del libro de Isabel Allende. Mi país inventado. El libro que estuvimos buscando por un tiempo, un poco difícil de encontrarlo, pero ya lo tenemos aquí. Ya tenemos aquí el libro de una de las escritoras chilenas más famosas del mundo. La más leída en idioma español. Personaje muy importante en Chile, Isabel Allende. Recordemos también que Gabriela Mistral nunca quiso llamarle Pisco Elqui a su ciudad natal, ¿verdad? Ella es del Valle del Elqui o del Valle de la Unión. Justamente el nombre de la Unión viene, pues, de la Unión de los Ríos. Y ella siempre se negó a llamarlo Pisco Elqui. Pues, en ese año, el gobierno chileno, por una viveza comercial, cambió el nombre de Valle del Elqui por Pisco Elqui. Claramente una viveza comercial, ¿no? Y su premio Nobel, Gabriela Mistral, siempre se negó a decirle Pisco Elqui. Y en este libro de Isabel Allende, hay un texto, que ahora lo vamos a ver. Aquí está, en la página 22 del libro. Claramente dice, Allí también se hace nuestro pisco, un licor de uva de moscatel, traslúcido, virtuoso y sereno, como la fuerza angélica que emana de esa tierra. Es la materia prima del pisco sour, nuestra dulce y tradicionera bebida nacional, que se toma con confianza, pero al segundo vaso suelta una patada capaz de voltear al más valiente. El nombre de este licor, atentos, se lo usurpamos sin contemplaciones a la ciudad de Pisco, en Perú. Si cualquier vino con burbujas suele llamarse champaña, aunque el auténtico solo sea de Champagne Francia, supongo que también nuestro pisco puede apropiarse de un nombre ajeno. Aquí está clarísimo como Isabel Allende reconoce que el nombre pisco fue usurpado por los chilenos para usarlo en su destilado. Le pertenece al Perú, es parte de su cultura, parte de su historia, hay un pueblo llamado Pisco, río llamado Pisco, hubo una cultura llamada Los Piscos, y los alfareros de la ciudad, los alfareros del lugar se llamaban Piscos. Pisco también es el envase donde se guardaba el destilado de uva, que luego le dio el nombre al contenido, ¿verdad? Entonces, el nombre Pisco es completamente peruano. Acá indica claramente el nombre de este licor, se lo usurpamos sin contemplaciones a la ciudad de Pisco, en Perú. Aquí está, claramente en el libro, página 22, Mi País Inventado, Isabel Allende. Un libro que hemos estado buscando para poderles compartir esta información. ¿Ok? Isabel Allende, una de las personalidades más importantes de Chile, una de las escritoras más importantes de su historia, reconoce que el nombre Pisco pertenece al Perú. Aquí está. Este es el libro, este es el libro de Isabel Allende, Mi País Inventado.